horas con Estefany Paz. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos en esta emisión de mediodía del noticiero local de 24 horas. Iniciamos contándoles que se levanta una nueva alerta por un contrato que estaría por adjudicar el municipio de Quito, escúchenlo bien, por dos millones de dólares por concepto de pautaje en medios de comunicación y publicidad. Los concejales cuestionan la calidad del gasto de los fondos del Cabildo. Este es el proceso que se encuentra en el portal de compras públicas, la entidad contratantes del gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el servicio de pautaje y publicidad de la gestión institucional, por un monto de dos millones de dólares. A decir de varios concejales, esto es por demás cuestionable cuando en la capital existen varias necesidades que deberían ser priorizadas. Me llama la atención porque es el modelo que ahora mismo administra la ciudad que pertenece a esta organización política que lo que hacen es vender a través de la comunicación lo que no se ejecuta o lo que no se hace. Ya he criticado yo que la ejecución presupuestaria del municipio de Quito es bajísima. Es por demás exagerado. Si sabemos que tenemos tantas necesidades en la capital, yo pienso que está bien comunicar la gestión que hace el Burgomaestre. Sin embargo, hay necesidades puntuales. Como primero, el tema de la ciudad. La ciudad está completamente descuidada, los espacios públicos, las ventas ambulantes, el tema de la seguridad, el tema de la repavimentación. Asimismo, les llama la atención que el proceso se pretenda realizar a través de una contratación directa y no con un concurso público. Es importante fiscalizar por qué se está escogiendo este procedimiento contractual. Cuando se podría establecer procedimientos contractuales que permitan abrir el espectro de participación, en primer lugar. En segundo lugar, en el caso dado de que sea necesario poder plantear una lógica de comunicación, éstas deben tender a poder socializar los bienes y servicios que puede realizar el municipio, más no una lógica y una práctica respecto de determinada autoridad. Los dediles aseguran que solicitarán un informe detallado sobre esta contratación que consta en el portal del CERCOP y que está por adjudicar. Solicitamos una entrevista a la Secretaría de Comunicación para que brinde detalles del proceso y se nos informó que se pronunciarán el próximo miércoles. Y este lunes, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, presentó su rendición de cuentas a la ciudad. En el evento destacó su labor en materia de gestión de riesgos, seguridad y gestión de residuos. Sin embargo, admitió que continúan trabajando por la movilidad y el abastecimiento de agua para algunos barrios de Quito. Agradecido con la ciudad y sus colaboradores. Así inició el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, su rendición de cuentas del año 2023. Debemos estar contentos de que respecto al año 2022, en la gestión 2023, donde yo solamente estuve desde mayo, pudimos subir 11 puntos más en el porcentaje de cumplimiento de metas y llegamos al 96% de metas. Entre los principales logros del año, resaltó la ejecución de 198 planes en materia de gestión de riesgos. Este año me ha tocado vivir lo que muy bien podría pasar en 4 o en 5, ¿no? En el último aluvión tuvimos 75% de agua más que en el aluvión del año 2022. Pero el impacto, gracias a Dios, fue solamente un 25% porque las obras de mantenimiento y contención. Y respecto a la seguridad, mencionó. Hemos apoyado a la Policía Nacional en todos sus frentes, que en principio no deberíamos hacerlo. Hemos intervenido en el eje de la prevención, recuperando más de 50 UPCs en el 2023, en el eje de la reacción, entregándole motocicletas para que pueda haber el grupo de operación Lince. Sin embargo, a decir de la concejal, Analia Ledesma, el discurso no refleja la realidad de los quiteños. Empezando por los temas de seguridad, los temas de movilidad, los temas de reactivación económica, escuchaba y tenía la impresión de estar en otro Quito. Y si bien el alcalde destacó en su presentación la puesta en marcha del metro de Quito, hay nudos críticos en la movilidad que no tienen aún una solución. El metro ha reactivado muchísimo a la capital. Todos los otros medios siguen sin funcionar. El tema de las rutas y frecuencias tendría que estar listo para el 9 de junio. Ahora las pequeñas falencias del metro yo pienso que se irán corrigiendo. El contrato de mantenimiento está pendiente. Por lo que a decir de la concejal, el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado deberá ser mejor enfocado. Yo me pregunto qué tan costoso es arreglar o delocalizar a los vecinos de Solanda si es que nosotros no escatimamos dinero. Por ejemplo, en comunicación vimos este contrato que presuntamente es en emergencia y al azar de dos millones de dólares. No escatima recursos en comunicación. La EDIL precisó que la seguridad y la generación de empleo deberán seguir en la lista de prioridades del alcalde. Dios les pague por permitirles servirles en este primer año. Y tras las fuertes lluvias de la noche de este lunes se registró el aumento del caudal de la quebrada del tejado en el sector de la comuna. El comité de operaciones de emergencia COE Metropolitano activó un operativo preventivo con el cierre de vías del sector. Además, indicó que el caudal de la quebrada se encuentra en descenso y que las unidades se mantienen en el lugar con fines preventivos. Cambiamos de tema y ahora les contamos que socios de una compañía de taxis denuncian cobros irregulares por parte de la gerencia. Por ejemplo, les solicitan el pago de 7 mil dólares a cambio del permiso de circulación cuando este documento no tiene costo. En las últimas semanas, cuatro compañías de taxis han denunciado supuestos cobros irregulares para la obtención del permiso de operación. Este lunes, socios de una nueva compañía se suman a la acusación. Al principio nos indicó que el puesto costaba 7 mil 250 dólares. Pero este no sería el único rubro. Adicionalmente, los socios deben cancelar 32 dólares mensuales y en caso de no cumplir tienen una sanción económica de 29 dólares. Posterior nos cobró 60 dólares más. Cobra 250 dólares por la supuesta oficina mensualmente. Es el parqueadero de la casa de él. Según Marcela Durán, miembro de la compañía, el problema es que más del 50% de las acciones pertenecen al mismo gerente, lo que incumpliría la normativa. Que vuelvan a revisar la ordenanza 095 en la cual menciona que se tiene que distribuir equitativamente entre todos los socios de una compañía las acciones, justamente para que no sea monopolizada. Y los socios no tienen información de en dónde están estos fondos. Este problema incluso escaló a violencia física. Por ello solicitan la intervención de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se molestó y hubo altercado con golpes. La señora presidenta, el señor gerente, se le fueron encima. Como es un ente regulador, pues que nos colabore. Por su parte, el titular de la AMT reiteró que el permiso de operación no tiene ningún costo. Los gastos dentro de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que son como la patente y las placas, son los dos únicos gastos que obviamente tiene la compañía, asume la patente, y las placas que asumirá cada uno son 26 dólares. Tengo conocimiento que en este momento piden hasta 15 mil dólares. Washington Martínez agregó que respaldarán a todos los socios para que pongan la denuncia en fiscalía. Las compañías que denuncien tengan la plena seguridad que tendrán todo mi apoyo y por haber denunciado tengan la plena seguridad que tendrán su permiso de operación al final del camino. Esta sería la quinta denuncia de irregularidades que se presenta de más de 400 cooperativas que hay en el Distrito Metropolitano de Quito. Y el sistema de bicicleta pública de Quito funcionará hasta julio. Las autoridades no descartan que por algunos meses los capitalinos se queden sin este servicio hasta finalizar un nuevo proceso de contratación para la operación del sistema. Por dos meses más se extendió el contrato con la empresa que actualmente brinda el servicio de bicicleta pública en Quito. Es así que este contrato que terminaba en mayo ahora culminará en julio. Lo que hemos hecho es una ampliación del contrato por 63 días más a un costo menor, a un costo menor del que estaba previsto en el contrato inicial y lo que estamos haciendo en este tiempo ya es preparando un nuevo, empezando por dos líneas de acción. Uno, por un contrato por medio de procesos de contratación pública para que tengamos un nuevo operador de las bicicletas. Y segundo, una asociación público-privada, una colaboración público-privada para que tengamos ya un proyecto a 10 años al menos. Sin embargo, las autoridades no descartan que después de ese tiempo los capitalinos se queden por un par de meses sin el servicio hasta finalizar un nuevo proceso de contratación para la operación del sistema. Con respecto al contrato, el que va por contratación pública, ¿no es cierto? Eso ya lo estamos haciendo ahorita, ya tenemos términos de referencia, estamos reorganizando toda la etapa precontractual para poder lanzarla. Obviamente podrá darse que nos quedemos un tiempo sin un servicio. Nos ahorramos la parte del tráfico, que es muy pesado a las horas pico, en la mañana, en la tarde, y aparte pues hacemos un poco de deporte. Los usuarios de la bici pública lamentan que aún no se garantice la permanencia del servicio y que exista la posibilidad de suspenderlo nuevamente, más aún cuando explican tiene varios beneficios. Ya salgo a las siete y media y ya estoy aquí más o menos a las ocho, eso me ayuda bastante. Es mucho mejor porque ya no estoy cogiendo bus, bus me tarda mucho, 45 minutos hasta acá. Ya, fíjate, para mí es un tráfico y además llegó retrasada. Actualmente una flota de alrededor de 120 bicicletas brinda el servicio en la capital. Además, son seis estaciones, de las cuales las más concurridas son Elegido e Iñequito. Catorce horas con dos minutos, gracias por su sintonía. Ahora les contamos que por más de dos horas estuvieron secuestradas 12 personas en un bus intercantonal en la provincia de Imbabura por parte de una persona con un arma blanca que buscaba a su expareja. El rápido accionar de la Policía Nacional con sus unidades élite logró evitar una tragedia. Aquí en el Ejido de Ibarra, en una anteña, están secuestrados. Son videos de aficionados que muestran a un transporte público de la cooperativa flotanteña al ingreso a Sur de Ibarra, siendo secuestrado por un ciudadano presuntamente bajo los defectos de sustancias sujetas a fiscalización, con al menos 12 personas a bordo. Es alertado por una ciudadana que está siendo objeto de violencia intrafamiliar y que tenía en su poder un arma blanca. Es así que inmediatamente el personal acude al lugar y en esos instantes este ciudadano se aborda el bus que se encuentra en este lugar con un arma blanca amedrentando a los pasajeros del mismo con la finalidad de darse a la fuga. Reforzar absolutamente todo protocolo, toda política pública en este caso, pues, ustedes saben que los defectos del alcohol, de las drogas, hace que el individuo se comporte de muchas maneras. La persecución finalizó en el parque de la parroquia Natabuela, del cantón Antoño Ante. Ahí se pudo persuadir al hombre de aproximadamente 38 años de edad, apodado Cirilo, para que los pasajeros vayan bajando del autobús y luego de aproximadamente dos horas poder arrestarlo. A veces no es solo cuestión de la policía, sino también de nosotros como autoridades locales. Entonces, esto nos deja enseñanzas, valorar, como digo, el trabajo y los resultados efectivos, pero sin embargo seguir articulando para que estas dimensionalidades nos sean frecuentes. Según las primeras investigaciones de Policía Nacional, manifestaron que el sospechoso tenía antecedentes de consumo, tráfico de droga y violencia intrafamiliar. Inmediatamente fue llevado al centro de detención provisional de Ibarra. Regresamos a la capital y les contamos que un hombre fue asesinado y lanzado a la quebrada en el sector de La Pudlida. Esto es en el norte de Quito. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional determinan que el crimen se cometió tras un intento de robo. En esta quebrada fue lanzado el cuerpo de un joven de aproximadamente 25 años, quien caminaba junto a su novia por este sendero, hasta que fueron interceptados, según información de la Policía Nacional, por un delincuente. Ahí estaba caída, agotada, muerta. Nosotros estábamos antes de la policía ahí viendo. Los vecinos de La Pudlida en el norte de Quito fueron quienes escucharon disparos y alertaron a la Policía Nacional a través de la línea de emergencias ECU-911. Disparos, o sea, le asaltan a la chica y la chica viene lastimada a todo. Y ella también daba alarma, ¿no? La policía encontró dos orificios de proyectil en el cuerpo de la víctima. Las primeras investigaciones señalan que se trataría de un intento de robo, que según la autoridad no se consumó. Por ello, no se descarta que se trate de un sicariato. Aproximadamente a las 16 horas 30, la policía fue alertada por una persona de sexo femenino, la mía que denunciaba que el enamorado había sido víctima de un robo con un arma de fuego tipo artesanal. Entre los moradores hay preocupación porque aseguran que este no es un caso aislado. Los hechos delictivos son una constante en la zona. Debemos entender que el sector de La Pudlida tiene dos ejes viales para llegar a este sector. El eje urbanístico y esta vía de tercer orden que carece de luminosidad, pero es utilizada por las personas. La novia de la víctima resultó herida levemente, producto de un golpe mientras huía del lugar. Y hasta un 143% se incrementó el robo de vehículos en el distrito de Loyal Faro, en el sur de Quito. El sector de La Magdalena es el que mayor denuncias reporta. A pesar de ello, la Policía Nacional asegura que trabaja en estrategias para reducir esta problemática. Es una cifra alarmante. De enero a mediados de mayo de este 2024, el distrito de Loyal Faro registró un incremento del 143% en el delito a robo a vehículos en comparación al mismo periodo del año anterior, de acuerdo a datos revelados por la Policía Nacional. De acuerdo al año anterior, nosotros tenemos un reporte de 53 delitos en robo a carros y este año, en lo que va en el 2024, tenemos 131, que es un incremento de 77 eventos más. En las calles del sector de La Magdalena, sus habitantes afirman que la inseguridad ha ganado terreno en la zona. Con temor denuncian que es común ver hechos delictivos. Se ve asaltos a los carros, a los transeúndes, un montón de cosas, señor. Por su parte, Edwin, quien trabaja cuidando vehículos en los alrededores del mercado de La Magdalena, señala que es testigo de los delitos que ahí se cometen, pero poco puede hacer debido a que es objeto de amenazas. Sí, nos mandan a insultar, nos mandan a hablar, todo eso. ¿No pueden decir nada? No, nosotros no podemos decir nada porque ellos andan armados. La Argelia, Chimbacalle, Ferroviaria y Chilibulo son otros sectores donde se incrementó el robo a vehículos. La Policía Nacional asegura que trabajen estrategias para contrarrestar este problema. Estamos trabajando con el eje investigativo, con el eje de inteligencia, para justamente contrarrestar este tipo de delitos. Por último, la autoridad añadió que la entidad tiene resultados en torno a la recuperación de vehículos robados. No obstante, señala que en su mayoría la ciudadanía no realiza la respectiva denuncia. 33 vehículos usados fueron incautados en patios de nueve ciudades del país por no presentar comprobantes de venta o documentos de respaldo que acrediten la propiedad, adquisición y tenencia de los mismos. Así lo informó el Servicio de Rentas Internas, el cual agregó que todos los autos están valorados en 660 mil 180 dólares. Los contribuyentes tienen 30 días calendario para solicitar la devolución de los vehículos incautados. Pero para eso, deben acreditar ante la autoridad su derecho de propiedad o posesión con los documentos que respalden su legítima tenencia y comercialización. Nos vamos ahora hasta la provincia del Carchi, porque con apoyo aéreo de Fuerzas Armadas se logró recuperar el cuerpo del militar colombiano que murió en operaciones de protección de fronteras. El uniformado cayó al río San Juan en el límite del Chicala en Ecuador y Tallambí en territorio colombiano. Nos contactamos con Jairo Jacome para que nos cuente todos los detalles. ¿Qué tal, Jairo? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La recuperación de este cuerpo se realizó con apoyo aéreo del ejército ecuatoriano debido a los riesgos que existen en el vecino país. El cuerpo del soldado colombiano Jaime Caicedo fue encontrado por habitantes del sector fronterizo San Marcos, luego de 10 días del incidente registrado en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia, donde se desarrollan operaciones espejo de Fuerzas Armadas de los dos países. Es una operación que se estaba desarrollando a partir del 14 de mayo para asegurar las líneas de fronteras de cada uno de los países, porque en ese sector se tienen indicios que hay presencia de grupos ilegales armados. El rescate se realizó por territorio ecuatoriano con apoyo aéreo de un helicóptero de Fuerzas Armadas debido a la presencia de grupos irregulares en territorio colombiano, donde predominan los cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento de alcaloides. Sí, por eso es la complejidad de las operaciones, en razón de que estos grupos irregulares armados del año anterior realizaron disparos a una aeronave precisamente por el sector de Chical. Los restos del uniformado fueron arrastrados aproximadamente 70 kilómetros por las corrientosas aguas del río San Juan en la población fronteriza de Tayambí, donde cayó accidentalmente mientras realizaba operaciones de protección de fronteras. Sí, él siempre me decía, tío, yo voy a salir adelante, porque el ejército es mi función, y salgo adelante y voy a hacer todo lo posible para ir adelante con el ejército nacional. Luego de los trámites legales correspondientes de medicina legal, el cuerpo del soldado fue entregado a sus familiares y militares colombianos para la ceremonia de honras fúnebres en el grupo de caballería Cabal, donde prestaba sus servicios. Hacemos un seguimiento al estado emocional del personal y los estamos informando como en tiempo real de las situaciones que pasan o ocurren con sus familiares, y pues hacemos este acompañamiento de soporte emocional. Hace una semana atrás también se registró la muerte de dos militares ecuatorianos que cayeron al río en Tobardonoso durante operaciones contra la minería ilegal. El cuerpo fue entregado a las fuerzas militares de Colombia para los trámites legales correspondientes en el vecino país. Retornamos a Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información. Y ahora nos vamos hasta Esmeraldas, porque más de 130 comerciantes informales piden que las autoridades municipales tomen acciones concretas, pues afirman que los quieren movilizar a un lugar alejado del casco urbano, el mismo que no presta las condiciones necesarias para hacer uso de las instalaciones. En medio de una protesta en el centro de la ciudad, alrededor de 130 familias exigen una respuesta concreta por parte del municipio de Esmeraldas para poder realizar sus actividades laborales. Estamos reclamando, donde la constitución reconoce el trabajo autónomo. Tenemos derecho al trabajo, un trabajo digno. Lo dice la COCAC, lo dice la ley de comerciantes de desarrollo, comerciantes autónomos y desarrollo. Los comerciantes alegan no estar trabajando desde el lunes 20, ya que el municipio con la nueva ordenanza les prohibió que trabajen en las calles del centro de la urbano. Nosotros somos padres de familia, tenemos hijos que alimentar, hijos que educar. Aquí tenemos muchos compañeros que tienen enfermedades, que están con cáncer, con diabetes, con tantas enfermedades degenerativas. Y ellos tienen que vivir el día a día, porque de eso ellos compran su medicamento todos los días. Pues la nueva disposición del municipio es que sean trasladados al centro comercial La Barraca, el mismo que se encuentra ubicado en el ingreso al centro de la ciudad. Estamos abriendo el abanico, abriendo las puertas para que nuestros compañeros de la calle vengan a trabajar en este lugar, que es el centro comercial, el lugar donde se hizo para los comerciantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar también trabajando con la autoridad. Según los vendedores informales, este lugar no presta las condiciones necesarias para hacer uso de las instalaciones. Por mucha delincuencia, por la infraestructura que es pésima, eso de ahí no sirve, no sirve. Cuando hay invierno, todo esto, eso lo da sal, comienza a podrirse, todo esto. Y esto es hasta para nosotros la salud, hasta es perjudicial. Un día sin trabajo significa muchísimo. Un día sin trabajo significa no llevar la comida a la casa. Un día sin trabajo significa minar la educación de nuestros hijos. En el centro comercial La Barraca, o conocido también como La Bahía, el municipio ha habilitado alrededor de 30 locales para los vendedores. Y en tan solo cinco meses, la Agencia de Regulación y Control Sanitario retiró del mercado más de 700 cosméticos que no contaban con registro sanitario. Autoridades recomiendan a la ciudadanía asegurarse de la procedencia de los productos que compran, pues las afectaciones en la salud podrían ser realmente graves. Cientos y cientos de tiendas en Quito ofrecen maquillaje para todos los gustos y para todos los bolsillos. ¿Pero qué miran las personas a la hora de adquirir cosméticos? No sé, en la marca que sea conocida. Era una referencia de la marca. Creo que hay que ver la calidad, la marca. Me fijo más en el registro sanitario, o sea que esta es la fecha de caducidad. Es decir, solo una de cuatro personas entrevistadas se fija en el registro sanitario, problema que fue identificado por la Agencia de Regulación y Control, pues en lo que va del año la entidad realizó más de 2.800 controles y decomisó 769 cosméticos a escala nacional, por no contar con los permisos necesarios para su comercialización y venta. De hecho, este año, el último lote retirado por la ARXA fue de una marca que comercializaba agua de rosas y tras varios análisis se detectó que tenían microorganismos. Durante estos análisis se hallaron que conforme a los rangos establecidos, este producto incumplía en términos de calidad en lo inherente a una contaminación por bacterias. A este problema se suman los productos de contrabando, que son vendidos a menor precio, sin embargo, se desconoce su procedencia. Hemos sacado más de 2.1 millones de productos del mercado que estaban en el comercio ilícito, como el contrabando, adulteración, falsificación, reetiquetado, de productos que ingresan al país sin ningún tipo de control. ¿Pero qué afectaciones tiene el consumo y utilización de este tipo de productos? En el caso de los cosméticos pueden provocar desde problemas sistémicos hasta problemas específicos de la piel, porque esos productos no garantizan un cumplimiento de estándares de calidad debidamente registrados o confirmados por la autoridad competente. Por ello, las autoridades recomiendan a la ciudadanía prestar mayor atención a la hora de comprar cosméticos. Averiguar su procedencia y verificar que cuenten con registro sanitario es esencial para evitar afectaciones en su salud. 14 horas con 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que el año escolar 2023-2024 de la región Sierra Amazonía está en su recta final. El Ministerio de Educación anunció un ajuste en el cronograma. De acuerdo con el calendario, las clases terminarán el próximo 24 de junio. Inicia la cuenta regresiva para las vacaciones escolares en la región Sierra y Amazonía. De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Educación, el último día de clases es el próximo 24 de junio. El cierre del año empieza con el tema de la toma de evaluaciones finales, ¿no es cierto?, que inicia en el 12 de junio hasta el 18 de junio de este año. Luego, a partir del 19 de junio, vamos a iniciar las actividades escolares de recuperación de calificaciones. Se estima que más de 1.7 millones de alumnos de educación básica concluirán las actividades en las 6.700 escuelas públicas y particulares de todo el país. Debido a la suspensión de la jornada laboral y los cortes de energía, el Ministerio de Educación tuvo que aplazar unos días del fin del año lectivo 2023-2024. La planificación inicial da para 200 días. Entonces, los días fueron suspendidos, son días que tienen que ser recuperados y conforme el calendario de cierre de año, pues está así establecido. De acuerdo a la realidad de cada región, porque ha habido cortes programados con mayor fuente en algunos sectores más que en otros, entonces ha habido los planes de contingencia, ¿no? Esto para garantizar la continuidad del servicio educativo. De acuerdo con el calendario oficial, del 25 de junio al 8 de julio, los profesores impartirán clases de recuperación para supletorios. Del 9 de julio al 11 de julio, arrancan los supletorios y se entregarán calificaciones. Del 12 de julio al 10 de agosto, los docentes saldrán de vacaciones ininterrumpidas. Y el 12 de agosto, los docentes retornarán a las aulas para participar en el taller intensivo de formación continua sin presencia de alumnos. Ya para el 2 de septiembre, los alumnos regresan a las aulas. Con ello también iniciaremos las labores de sistematización de los traslados, de las aulas extraordinarias y el inicio de clases con los 200 días calendario que tienen que ser cumplidos. Las instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares podrán elaborar y socializar sus propios cronogramas escolares o acogerse de manera voluntaria a lo determinado para las instituciones educativas fiscales. Y la directiva de la Universidad Central del Ecuador interpuso una acción de protección tras la resolución del Consejo de Educación Superior de repetir las elecciones. Estudiantes esperan que la actual situación no repercuta en su educación ni en la continuidad de sus clases. ¿Diríamos entonces que usted está facultado para ser rector? Plenamente. Soy electo, soy facultado, confío aquí en la justicia nacional, en los derechos universales y en el voto de todos los estudiantes. Esto fue lo que expresó el rector de la Universidad Central, Patricio Espinosa, quien por primera vez se pronunció ante las cámaras sobre la denuncia presentada en contra de él y su lista por presuntas irregularidades durante el proceso electoral en dicho establecimiento de educación superior. Declaraciones que finalmente realizó al acercarse la mañana de este lunes al Complejo Judicial Norte para interponer una acción de protección, pues afirma que la decisión tomada por el Consejo de Educación Superior de llamar nuevamente a elecciones en menos de 30 días no tendría fundamentos. Es totalmente errada por la falta de una firma electrónica de nuestra vicelectora que sí está. Y es que en un inicio la demanda presentada contra las actuales autoridades contemplaba que Espinosa no podía ser candidato, pues no era profesor activo. Y por otro lado, este noticiero verificó que uno de los documentos de impedimentos para ejercer cargos públicos presentado por Espinosa no era de él, sino que correspondía a otra persona. A lo que Espinosa asegura que esto responde a fallas del sistema del Ministerio de Trabajo. Este no es problema mío, ni de todos aquellos que sacamos, es un problema del Ministerio de Trabajo que tiene que aclarar. Medida cautelar que las autoridades esperan, logre desvanecer la resolución del CES y así puedan permanecer en su cargo. Hay un sinnúmero de violaciones por parte de la resolución adoptada por el CES. Hemos planteado con medida cautelar porque evidentemente la universidad no puede quedarse paralizada y eso es lo que tampoco observó el CES. Por ahora el destino de una de las universidades más emblemáticas del país es incierto, pues a pesar de que el CES decidió convocar a nuevas elecciones, los tres vicerrectores y el rector continúan en su cargo y afirman que así se mantendrán. Hemos sido electos, estamos en ejercicio y vamos a continuar para precisamente poner orden. Al respecto le consultamos a los estudiantes universitarios sobre si conocen la situación actual que atraviesa su alma mater y aunque en muchos casos afirmaron que desconocían el hecho, en lo que coincidían es que esperan no perder más clases durante el desarrollo de un nuevo proceso electoral. Hasta que dan campañas, se realice todo el show, se demora un montón y nos cortan bastante tiempo de clases. Creo que se gastarían más fondos y también se retrasaría el periodo. También si hay este tipo de problemas debería darse un buen estudio y llegarse a un acuerdo porque la universidad también no merece este trato, se necesita obviamente a las personas a cargo y prácticamente la universidad está sin nadie en el poder. Mientras tanto se espera que el consejo universitario tome una decisión, pues quien debería asumir las riendas de la universidad momentáneamente sería él o la decana con mayor antigüedad en la institución. Cambiamos de tema y ahora les contamos que a propósito de que se acerque el Día del Niño, la Fundación Cecilia Rivadeneira convertirá sus espacios en mundos mágicos llenos de dulces juegos y diversión. El objetivo es que los niños diagnosticados con cáncer disfruten de un momento divertido y el gran evento será el próximo 8 de junio. Baile, recreación y mucha diversión. Eso es lo que les espera este 8 de junio a estos niños que a pesar de tener cáncer se aferran y disfrutan al máximo de la vida. Lo que buscamos es que haya una conciencia social de que los niños con cáncer, enfermedades catastróficas vuelvan a ser niños. Para festejar el Día del Niño, la Fundación Cecilia Rivadeneira convertirá a su escuela granja, su sala de cine, de música, de teatro, así como la biblioteca en espacios mágicos. Vamos a crear un mundo tipo como Charlie, la fábrica de chocolate, juegan por ejemplo a hacer una galleta, juegan a hacer el algodón de azúcar, que les ayudan, por ejemplo, algo que no pensamos mucho en los niños con enfermedades es trabajar su motricidad. Lle bajamos mucho el tema social, entonces que interactúen con otros niños, que conozcan otras familias que están pasando por lo mismo. El evento apoyará a las familias que hace poco el cáncer tocó a sus puertas. Lo vamos a realizar el día sábado 8 de junio, desde las 9 de la mañana vamos a estar aquí. Estamos más o menos esperando 300 entre niños y sus hermanos. Para este gran evento se reforzarán las medidas de bioseguridad. Jugamos con ellos, les hacemos diferentes manualidades, cosas así, pero siempre con todas las medidas, con las mascarillas, nosotros, para prevenirles a ellos. También cuidamos mucho el tema del lavado de manos, tenemos todas las cosas disponibles. El objetivo es claro, que grandes, chicos y toda la familia vuelvan a ser niños. Este tipo de eventos justo que creo que complementan muchísimo, porque les da a los niños esa esperanza de seguir, de seguir luchando, seguir buscando todas las alternativas posibles. De acuerdo con datos proporcionados por la fundación, el cáncer infantil en Ecuador está en aumento. De cada cinco niños con cáncer, cuatro están falleciendo. Estas son cifras que fueron dadas a nosotros por la OPS. Y, por ejemplo, un niño de la Amazonía tiene que recorrer todo un trayecto de 13 horas o más para venir a su quimio. Entonces, muchos abandonan el tratamiento a causa de esto. Se espera que para el 2025 todo ecuatoriano seamos o conozcamos a alguien que tenga cáncer. Y, por ello, una atención integral, nutricional y psicológica es lo que brinda la Fundación Cecilia Rivadeneira hace 20 años. Trabajamos por el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias. También trabajamos con niños con enfermedades catastróficas. Y este espacio lo que busca mayormente es el bienestar emocional de ellos. Para participar del evento, ayudar o tener más información, puede enviar un correo a info arroba fcr.org.es. 14 horas con 27 minutos. Y vamos a revisar cómo estará el clima esta tarde y también mañana en algunas ciudades del país. Iniciamos con Loja. Esta tarde, 22 grados Celsius y está parcialmente nublado. Ya en horas de la noche descenderá un poco la temperatura, 18 grados y se mantendrá nublado. Para mañana, preste mucha atención, 29 de mayo, 13 grados Celsius. Estará realmente bastante frío y se pronostica también que continúe parcialmente nublado esto en Loja. Vamos ahora hasta Azogues en la provincia del Cañar. Esta tarde, 18 grados Celsius y también nublado. Por la noche descenderá bastante la temperatura en este sitio, 13 grados Celsius y nublado también. Y para mañana, miércoles 29 de mayo, 12 grados Celsius y también estará nublado. Vamos a revisar en qué otra ciudad del país. Ambato, en la provincia de Tunguragua, esta tarde, 18 grados, también nublado. En horas de la noche se espera que descienda también la temperatura, 16 grados Celsius y nublado. Y mañana, miércoles, 11 grados, estará bastante frío, por lo que podemos observar, y también nublado. Nublado, cabe recordar que el Inami el día de hoy emitió también una nueva alerta para este día. Para esta noche se espera la presencia, gran cantidad de lluvias y tormentas. En Quito, esta tarde, 17 grados Celsius y está nublado. A pesar de que en la mañana tuvimos un poquito de calor, en horas de la tarde va a descender. Va a bajar mucho la temperatura, 12 grados, y se va a mantener nublado. Y en horas de la noche, lo mismo. Para mañana, miércoles, va a estar bastante frío, así que, por favor, salga bien abrigado. 8 grados Celsius y nublado. Esta alerta está prevista que dure hasta el día de mañana, así que a prestar mucha atención a esta información. Amigos, con esto nos despedimos, pero recuerden, nos vemos mañana desde la 1 con 50 minutos. Ya viene en corto. Chao, chao. Chao, chao.